La batalla Se sienten a sus pies y se desean comprender mi propósito en ti Pero el prometido estar contigo el triunfo o dolor yo siempre te cuidaré Yo soy tu fuerza, tu luz, tu Dios, levántate y brilla, vuelve a soñar. No temas, que la historia no termina, mi palabra yo la cumpliré, si tú crees mi gloria verás en ti. Te amo y te conozco por tu nombre, no es en vano tu labor, te respaldaré. Hoy rompo las cadenas, se doy vida, recibe autoridad, es rodeo de poder. Yo soy tu fuerza, tu luz, tu Dios. Levántate y brilla, vuelve a soñar. No temas, que la historia no termina, mi palabra yo la cumpliré, si tú crees mi gloria verás en ti. Levántate y brilla, vuelve a soñar. No temas, que la historia no termina, mi palabra yo la cumpliré, si tú crees mi gloria verás en ti. No temas, que la historia no termina, mi palabra yo la cumpliré, si tú crees mi gloria verás en ti. No temas, que la historia no termina, mi palabra yo la cumpliré, si tú crees mi gloria verás en ti.